Muy buenas familia, en este video vamos a ver como vamos a sembrar calabaza en el huerto Dicho esto y sin mas vamos a comenzar con este video Bueno, para sembrar la calabaza existen dos maneras Puede ser directamente en el suelo o puede pasar por un proceso de semillero Pero en este caso nosotros vamos a sembrar directamente en el suelo Como se puede apreciar ya tenemos el bancal previamente preparado y abonado Para que las plantas se desarrollen muchísimo mejor Ya que contienen los nutrientes necesarios para que la planta pueda desarrollar Y sobre todo dar excelentes frutos y así tener una abundante cosecha Bueno, de este lado también tenemos rabanitos y cilantro Ya vamos sembrando la mayoría del huerto Próximamente también voy a estar sembrando esta parte de acá Y sobre todo no se pierdan las nuevas series Y pues les voy a dar unos consejos para el cultivo de la calabaza La calabaza es un cultivo que requiere bastante sol Y sobre todo requiere suelos bien abonados para que pueda desarrollarse perfectamente Es una paridad que vamos a sembrar acá Es el zucchini o el calabacín Pero bueno, esto de la manera de sembrarlo Ya depende de cada quien si lo quiere realizar en semillero o directamente en el suelo Directamente en el suelo se puede desarrollar perfectamente como también en semillero Aquí les van unas recomendaciones para este cultivo Este cultivo cuando le toca muchísima agua puede que le jalgan hongos, etc. Pero aquí vamos a tener muchísimo cuidado con las plagas Ya que a este cultivo del calabacín le atacan distintas plagas o también enfermedades Que pues también en el canal las vamos a ir viendo a medida de que el cultivo avance Cómo controlamos plagas y cómo controlamos enfermedades La calabaza pues es un cultivo que se desarrolla de 60 a 70 días de haberlo sembrado Y también los usos que o cómo podemos consumir el calabacín o el zucchini Es comerlo en ensaladas o como cada quien prefiera comerlo Hay distintas variedades de calabaza que no voy a mostrar todas en este video Pero hay variedades para dulce, para consumirlas en caldo, para hacer ensaladas como es este caso Pero bueno, también existe el chilacayote que también es parecido a la calabaza Es una planta bastante curiosa que si quieres conocer acerca del chilacayote Pues comenta acá en los comentarios si te encantaría ver un video acerca del chilacayote Y sobre todo, pues bueno, vamos a sembrar las calabazas en este bancal Vamos a ver cuántas plantas nos entran en el bancal Y vamos a estar viendo la continuación así como también del rabanito y del cilantro Bueno, dicho esto y más, vamos a sembrar acá en el bancal Bueno, por acá tengo las semillas de calabaza del zucchini Son estas semillas bastante pequeñas La distancia entre planta y planta es de 40 centímetros La profundidad de siembra puede ser de 3 a 4 centímetros Los días de germinación son de 6 a 8 días Yo estoy sin más, vamos a sembrar acá en el bancal Una vez acabemos de sembrar todas las semillas Debemos de cubrir los huecos donde la hemos puesto Para evitar de que roedores como ratones, etcétera Se lleven nuestras semillas Una vez empiecen a germinar nuestras plantas Debemos ya empezar a ver cómo va evolucionando Y sobre todo tener cuidado con las plagas que se puedan presentar Para así, digamos, orientarlas desde un principio Y que no se instalen de una manera que nos pueda afectar a futuro Y así poder erradicar las plagas que se presenten Y nuestro cultivo tenga éxito Ahora te quiero hablar algo más De que tú empiezas a sembrar los calabacines, etcétera Hay tiempos para sembrar No podemos sembrar especialmente en invierno Ya que nuestras plantas no se van a adaptar a la perfección En este caso ya estamos casi terminando el invierno O digamos no estamos terminando el invierno Pero en esta zona ya el frío se está yendo Y ya podemos empezar a plantar nuestras semillas Para que así cuando venga la temporada de lluvias No nos afecte a la planta de los calabacines Ya de que la lluvia afecta un poco a este cultivo Por eso debemos de tener mucho cuidado A la hora de regar nuestras plantas de calabaza Y bueno, pues ¿qué más les sigo? Hasta aquí queda este video Y sobre todo compartan los videos con sus amigos y familiares Para que aprendas a cultivar tus propios alimentos Y te puedas alimentar sanamente No olvides suscribirte y sobre todo regalarme un like Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego, familia parcialista